Esta es una actividad del área Ciencias Naturales, de sexto grado A, B y C. Es una actividad que se llama Lo esencial es invisible de los ojos. Así empezamos con esta frase del principito, o sea, es la estrategia que yo utilicé para presentar una célula. Y empezamos todo un trabajo en el aula, lo continuamos en este lugar que es muy preciado por los docentes de ciencias, que es el laboratorio, y que no todo el mundo cuenta con un laboratorio con los elementos que nosotros aquí en la 33 tenemos. Los chicos vinieron al laboratorio, hicieron determinadas observaciones, y después de eso y del trabajo con todas las partes de la célula, cada uno, como le gustó en grupo, y en los grupos que ellos quisieron armar, esto fue totalmente independiente, sin que la maestra intervenga, y armaron distintas formas de mostrarla. La mayoría son maquetas, pero hay algunas que son muy originales, que están afuera, que son las maquetas de la célula comestible. Hicieron todas las partes de la célula con cosas que se pueden comer. Después hay un grupo que trabajó la parte didáctica, haciendo la célula y comparándola con una fábrica, para que los niños más chiquititos lo puedan interpretar. Y bueno, yo agradezco la colaboración de todos los papás, porque en todo esto está la parte de la familia, de la casa, de todos los integrantes de la familia, así sea un hermanito, el abuelo, y a ustedes por estar siempre con nosotros. Es una actividad que luego la vamos a llevar a una exposición a los galpones más. ¿Esta actividad aquí en la escuela va a ser visitada por el resto de los integrantes del establecimiento? Sí, hoy y mañana los niños de toda la escuela van a venir a observarlo, y a conocer el laboratorio, y a observar en el microscopio, que por ahí los niños más chiquititos lo conocen, pero no así abierto y mostrando todo lo que tenemos. Cuando llega la época quizás de Feria de Ciencias, ¿este puede ser uno de los proyectos a presentar? Sí, es un proyecto. Lo que pasa es que la Feria de Ciencias este año fue bastante temprano, uno tarda un poquito en conocer a los chicos, y bueno, no nos presentamos, pero lo vamos a tener en cuenta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!